La lotería ha pasado de largo por Huesca, aunque este día sí les ha dejado nieve en el Pirineo. En Aragón hay más de 100 kilómetros de dominio esquiable. Hoy ha abierto por primera vez esta temporada la estación de Candanchú. Alegría, Miguel Ángel Mur, para esquiadores y hosteleros de la zona. Sí, esta estación de esquí era la única aragonesa que todavía no había podido inaugurar su temporada, pero lo ha hecho, como pueden ver, como regalo de los Reyes Magos. Durante toda la jornada de hoy el cielo ha estado cubierto, incluso a primera hora de la mañana nevaba y ahora mismo está cayendo agua-nieve, pero no ha hecho demasiado mal tiempo, por lo que los niños han podido disfrutar y estrenar esos esquís por las seis pistas abiertas de Candanchú. Comerciantes y hosteleros esperaban esta noticia ya desde hacía semanas, porque algunos negocios estaban funcionando a medio gas, pero todo eso hasta ahora. La estación espera ir abriendo durante los próximos días kilómetros esquiables y otras partes de Candanchú para así conseguir esa tan esperada llegada masiva de esquiadores. El día ha estado cubierto, pero sin mucho viento. Por eso los que tenían ganas de pista grande han podido disfrutar de las primeras bajadas en Candanchú. Bueno, pues solemos venir toda la familia y venimos de Vitoria. Y llevábamos ya aquí unos días y hoy que han abierto, pues bueno, aunque no hay mucho para esquiar, pues por quitar un poco el mono. Llevamos aquí ya todos los días y como han abierto hoy vamos a probar, a ver si podemos esquiar un poquico. Y la verdad que hoy una maravilla, una gozada. Estamos casi un mes esperando la ansiada nieve y por fin el Día de Reyes nos ha brindado con un regalo que es la nieve. La estación ha abierto seis remontes y seis pistas. El tipo de nieve ha sido polvo y los espesores han llegado de los 25 a 30 centímetros. Más de dos kilómetros que seguirán ampliando en los próximos días. Hombre, ya es el buen regalo de Reyes, ¿no? Paquetón esta noche, bueno, paquetón. Ha caído nieve, se ha podido fabricar y hemos podido abrir la estación y ahora ya de forma continuada hasta final de temporada. La apertura ha sido muy esperada en la zona. Los negocios han aguantado gracias a Astum, pero esperaban con ganas que este momento llegara. Que Abra Candanchú es bueno, es bueno para toda la estación. También para nosotros y para los esquiadores, pues que haya un poquito de nieve, que caiga nieve, porque así la gente viene a esquiar, que es lo que nos interesa a todos. Confiamos y estamos convencidos de que va a ser mucho mejor para todos, para la estación, para el hotel y para todas las empresas en general. En el resto del Pirineo y también en Teruel se ha podido esquiar más de 100 kilómetros esquiables para estrenar los esquís y la ropa de nieve que han traído, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente.